¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amiguitos! Te peinaste y saliste, Monsi. Sí, ay, es que salí corriendo. Muy bien, Monsi. Oye, Monsi, estamos muy contentudos. ¿Por qué, pobre Carlitos? Porque dentro de dos días es un día muy importante. Dentro de dos días, ¿qué vamos a celebrar, Monsi? El día del niño, el día de la niña. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los niños y las niñas. Monsi, ¿tú quieres mucho a las niñas? Sí. ¿Y a los niños? Muchísimo. Todos queremos mucho a los niños y a las niñas. Mucho. Porque son un regalo de... ¡Dios! ¡Dios! Los niños y las niñas son un regalo de... ¡Dios! ¿Tú sabías que tú eres un regalo de Dios? Sí. Muy bien. Monsi, ¿tú sabías que tú eres un regalo de Dios? ¡Sí! ¿Y los niños del coro son un regalo de Dios? ¡Sí! ¿Y los monaguillos son unos diablitos? ¡Sí! ¡No quito! Digo, perdón, son un regalo de Dios. ¡Sí! Muy bien, son un regalo de Dios. Y hoy Jesús nos enseña algo muy hermoso. Dice, yo soy la vid. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid. Fíjense, aquí nos pusieron una vid. Y dice, la vid cuando da frutos... ¿Qué son los frutos de la vid? ¿Alguien sabe? ¡Las uvas! ¡Ay, aquí tienen uvas las catequistas! ¡Yo quiero muchas! ¡Yo quiero muchas! ¡Tú quieres todas! Entonces dice, la vid que da los... Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Los sarmientos son estas ramitas. ¿Dónde salen las? ¡Uvas! ¿Qué salen? ¡Uvas! ¡Las uvas! Entonces dice Jesús, yo soy la vid, yo soy la planta. Y ustedes los... ¡Pinapores! ¡Sarmientos, Monsi! ¡Azarmientos! ¡Los sarmientos! ¿Qué somos? ¡Sarmientos! Es decir, ¿dónde va a salir la... ¡Uva! ¡La uva! Entonces dice Jesús, si hay un sarmiento que no da fruto, mi Padre es el viñador. ¿Dios Padre es el qué? ¡Viñador! ¡El viñador! Entonces va y revisa, si hay muchas uvas. Yo no tengo tantas manos para tantas uvas. Pero entonces, si llega y encuentra uvas, entonces dice, se pone muy contento. Pero donde no encuentra uvas y ve un sarmiento que no tiene uvas, ¿qué hace el Padre? La corta. ¡Pum! Y la tira. El sarmiento que no da frutos, se... ¡Corta! ¿No los oí? ¡Corta! Se corta. Hay personas, Monsi, que no dan fruto. Por ejemplo, ¿una persona que se la pasa borrachito, ¿da fruto? ¡No! Se corta. ¿Una persona que nunca estudia, ¿da fruto? ¡No! ¡No! ¡No da fruto! ¿Un niño que nunca estudia, ¿da fruto, Monsi? ¡No! ¡No! ¿Una persona que se la pasa diciendo mentiras, Monsi, ¿da fruto? ¡No! ¿Qué pasa cuando un niño dice muchas mentiras, Monsi? ¡Pues sus papás ya no le van a creer! ¡Sus papás ya no le van a creer! ¡Y sus amigos, cuando se junten con él, ¿van a querer seguir siendo sus amigos? ¡No! ¿Porque dice muchas? ¡Mentiras! ¡Y entonces ya no sabe si creerle! ¡Entonces cuando alguien dice muchas mentiras, ¿qué pasa? ¡Es un sarmiento que no da fruto! ¡Y entonces se corta! ¿Quién quiere estar al lado de un mentiroso? ¡Nadie! Si tú te la pasas mintiendo, los demás se van a alejar de... ¡Ti! ¡De ti! ¿Por eso nunca hay que decir... ¡Mentiras! ¡Monsi, ¿tú dices mentiras? ¡No! ¡Me parece muy bien! Pero si tú dices mentiras, los demás se van a alejar de ti. ¿Qué pasa si tu papá siempre te dice mentiras? Pues yo un día ya no le voy a creer. Ya no le voy a creer. Te va a decir, ¡Monsi, te juro, te juro que ahora sí voy a hacer esto por ti! Y no lo hace. Una vez es normal que los papás no hagan algo, porque tienen trabajo. Pero si siempre deja de hacerlo, ¿qué pasa? Ya no le creemos. Y eso es muy triste. Es cortarla el sarmiento, que no da fruto. Entonces, alguien que es mentiroso, no da fruto. Alguien que es bodachito, decíamos, no da fruto. Un bodachito no da fruto. Por eso los monaguillos no se tomen el vino de consagrar. Muy bien. Los borrachitos no dan fruto. Los niños que no estudian, no dan fruto. No dan frutos. ¿Puede sacar 10 un niño que nunca estudia, Monsi? No. No. Aunque sea muy inteligente estos niños. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos y dar fruto. Porque si no damos fruto, nos estamos cortando. Y ya no tenemos vida. Por ejemplo, si un niño es muy grosero, ¿alguien quiere estar al lado de un niño grosero, Monsi? No. ¿O de una persona grosera? No. Si una persona es grosera, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo ves y dices, ¡ay, ahí viene ese niño tan grosero! Y te vas. Por eso nosotros no decimos, ¡Groserías! ¡Groserías ni mentiras! Porque las groserías y las mentiras es no dar fruto. Es perder los frutos. Por eso los papás nunca dicen groserías, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Verdad que nunca? Nunca dicen groserías los papás. ¿O las mamás dicen groserías? ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Nen de los nuncas! ¿Ustedes han visto a una mamá que diga groserías? ¡Sí! ¡No puede ser! Lo que siembras, cosechas, mamá. Lo que siembras, cosechas. Si tú dices groserías, ¿qué vas a cosechar? ¡Groserías! Y lo que en ti es una semilla, en tu hijo va a ser un árbol. Si tú eres un poquito grosero, tu hijo va a ser muy grosero. ¡Grosero! ¡Grosero! ¿Y de quién es la culpa? ¡Es que eres muy grosero! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿De quién es la culpa? El que dice, groserías. A ver, si alguna vez se te sale, le explicas a tu hijo que estabas enojado y que no es correcto. Pero evita que se te salgan. Hay que corregir a los hijos y a veces con fuerza, con determinación. Pero no siembres groserías y no siembres mentiras. Lo que siembras, cosechas. Y hay quienes se preguntan, ¿por qué mi hijo es así conmigo? Eso sembraste, eso cosechas. ¿Qué hay que sembrar en los hijos, Monsi, para que den mucho fruto? Cosas buenas. Cosas buenas. Por ejemplo, Monsi. Aprender a estudiar. Aprender a estudiar, hacer nuestros márgenes muy bonitos, con letra muy bonita. Hay niños que tienen letra que parecen arañas aplastadas. ¡No! Hay que cuidar nuestra letra. Letra. Hay que cuidar nuestra ropita, por ejemplo. Hay niños que no cuidan su ropa. Siempre andan sucios. Su mamá les limpia la ropa y al rato ya están sucios. ¿Eso está bien? No. Y además, agarran la ropa y la hacen bolas y se arruga toda. ¿Eso está bien? No. No. Y como su mamá no les enseña a planchar, pues peor. Levanten la mano, ¿qué mamás ya les enseñaron a planchar a sus hijos? Vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Mamá! Pero solo son tres mamás. No mamás. A ver, acompañándolos y cuidándolos, pero los niños tienen que aprender a hacer las cosas. Es que no se vaya a quemar. No, si no es tonto. Si no es tonto tu hijo. No lo trates como tonto. ¿Han visto? Les invito a ver un programa en Netflix. Se llama Mi Primer Mandato. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Yo hace muchos años tuve la bendición de ir a Japón. Los niños de cinco años, con un niño de tres años de la mano, se suben al metro solos. Y no porque los niños japoneses sean más inteligentes. Se les forma. Vean el programa. Hay quienes no ponen a hacer nada a sus hijos a los diez años. No se vaya a quemar. Y van a ver a los niños japoneses haciendo todo a los tres años. Tres, cuatro años. Lo importante es formarlos para que den fruto. Si tú quieres que tu hijo deje de aventar la ropa y de enséñale a planchar. Y cuando vea lo complicado que es planchar, aunque estés ahí al lado de él, pero un día ponlo a planchar toda su ropa. Va a ser más pesado para ti. Porque vas a estar ahí sosteniéndole la mano, cuidándolo. Pero que entiendan lo que es que tenga su ropa limpia. Ponlo a lavarla. Ponlo a plancharla. Para mandar hay que hacer las cosas. Si nosotros no sabemos hacer las cosas, entonces no las valoramos. ¿Verdad que se iban a ayudar a lavar y planchar? Están bien contentos los niños. Qué bueno que les gustó la idea, Monsi. Los veo sonrientes. Muy felices. Porque un niño debe de saber lavar, planchar, para dar fruto. Cocinar. Por lo menos unos huevos estrellados que les salgan revueltos. A mí me salen revueltos. Muy bien. Pero para que den frutos. Porque hay papás y mamás que hacen todo lo necesario para tener hijos inútiles. Por eso, ¿verdad que ustedes saben trapear? Levanten la mano. ¿Quién trapea en su casa? No todos. ¿Y quién sabe barrer? No todos. ¿Y quién sabe cómo se lava un baño? ¿Y lo lavan? ¿Y la taza también? Guácala. También se lava. Se pone unos guantecitos y los lavan, ¿verdad? Hay que aprender a hacerlas. Cosas. Todas. Si tú no pones a tus hijos a hacerlo, estás haciendo hijos inútiles. A mí en el seminario me ponían a hacer todo eso. Ahí es donde aprendí. Cuando me visitó mi mamá, lloraba. Y el padre le dijo, tú tienes la culpa. No le enseñaste a tu hijo a hacer las cosas. Hasta que entró al seminario. Muy bien. Entonces, nosotros queremos dar mucho fruto. Y para hacer las cosas bien, las hacemos con Cristo. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes los sarmientos. Den mucho fruto. Monsi, cuando tú te pones a ayudar en tu casa, ¿te das cuenta que Cristo estaba riendo contigo? Sí. Porque hemos hablado mucho de que Jesús juega con nosotros. Pero también Jesús se siente a estudiar con nosotros. Se sienta a planchar con nosotros. Se pone a arreglar los juguetes con nosotros. ¿Verdad que sus hijos arreglan sus juguetes? Sí. Ya les decía, a veces no arreglan los juguetes porque tienen demasiados. entonces llegan y tiran la caja y tienen 200 juguetes. ¿Quién va a poder tener en orden 200 juguetes? No jueguen con 200 juguetes. Siempre hay que ayudar al que los niños tengan juguetes bonitos y buenos. Pero no tantos. Cuando ya tienen tantos, ¿qué hay que hacer? Traer una cajita, ¿verdad? Y decir, vamos a guardar estos juguetes y vamos a salir a la calle. y hay niños que no tienen nada y se los vamos a dar. Así le hace Monsi. Y así, entonces, ¿todosotros queremos dar mucho? Levante la mano quien quiere dar mucho fruto. Pónganse de pie los niños que quieren dar mucho fruto. Y ahora, permanezcan de pie quienes van a lavar los baños esta semana. ¡Ah! Y se sentaron muchos. ¡No! Entonces, no van a dar fruto. A ver, vamos a despedirnos de Monsi. Adiós, Monsi. ¡Nos vemos, amiguitas! ¡Los quiero muchísimo! ¡Muy bien! Y van a pasar los niños con sus papitos. ¡Corran! porque vamos a hablar del planchado y del lavado. De la barrida. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Levantenla! Pónganse de pie los papás y las mamás o abuelitas que quieren que sus hijos den mucho fruto. todos quieren que sus hijos den mucho fruto. Y de ellos levanten la mano ¿quién tiene una lista de tareas para que ayuden los hijos en la casa? algunos de ustedes pero no todos todos deben de tener en su cocina en el refrigerador un imancito y en ese tienen que tener un una hojita que diga domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ¿verdad? y lo primero que tienen que hacerle preguntarle a su hijo es ¿qué día quieren libre? un día que no hagan nada díganle pregúntenle hijo ¿qué día no te gustaría hacer nada? pregúntenselo hijo hija ¿qué día no te es que es día del niño por eso le estamos dando premio ¿qué día no te gustaría hacer nada? ¿ya escogió el día? ese día no hay que ponerlos a hacer nada un día a la semana díganle hijo yo te voy a consentir mucho un día a la semana no te toca hacer ninguna labor en casa qué buenas son las mamás y los papás entonces a ver los niños que le den un aplauso a sus papás porque les dan un día sin tarea en casa un fuerte aplauso a sus papás ok los que no traen cuaderno y pluma saquen su celular para anotar y entonces díganle a su hijo domingo lunes el día libre no ese día se lo perdonan pero le van a preguntar qué día van a ayudar a lavar trastes qué día van a ayudar a cocinar es que no se vaya a cortar los dedos con el cuchillo mi chiquito cuántos años tiene tu chiquito 24 padre qué día va a ayudar a cocinar qué día va a ayudar a planchar si tu hijo es de los que llegan y tiran la ropa es porque nunca ha planchado tú le estás haciendo un daño qué día va a lavar los bañitos porque luego unos niños hacen pipí y dejan todo sucio porque nunca lavan el baño o dejan todo enjabonado mal o se lavan los dientes y dejan ahí la pasta qué cochinos no entonces qué día a ver cuando tienden la cama a los niños eso no entra ahí porque cuando tienden la cama a los niños porque diario se tienden en la cama eso les toca todos los días eso no entra ¿verdad? los niños tienden su cama diario muy bien pero lo demás un día cuando va a ayudar a cocinar y ponlo en el para que no se les olvide que se ponga él de acuerdo contigo es que tiene mucha tarea también es su tarea planchar qué día te va a ayudar a lavar por supuesto antes de planchar sería absurdo que plancharas y luego lavaran ¿verdad? sino que vean el proceso qué día le van a ayudar al papá a limpiar la casa arreglar la casa muy bien qué día van a con su papá a lavar los trastes porque también a los papás lavan trastes y si no lavan trastes búscale el día ahorita y dile pero un día a la semana no los lavas mi amor y ahora ¿con qué día van a ayudar a barrer y a trapear sí a cocinar pero sólo una cosa al día no les pongan tanto trabajo pobrecitos y tienen su día libre ahora busquen el mismo día a los papás qué día van a ayudar a planchar los papás o a lavar los trastes porque los papás ayudan mucho en su casa o a trapear es que llegan muy cansados de trabajar pero también mamá trabaja y se cansa por eso busquen qué día mamá no va a hacer nada sin ustedes este día no hace nada mamá es su día libre nosotros vamos a hacer la limpieza y todo por ella muy bien porque queremos dar muchos frutos muy bien ahora los niños pónganse de pie frente a sus papás y hagan un compromiso con sus papás qué día y qué van a hacer díganle yo aquí frente a Dios yo aquí frente a Dios me comprometo ayudarte y ahora díganle en qué y qué días los siete días no hay un día libre muy bien y ahora papá ponte de pie papá y toma la mano de tu hijo y dile yo también me comprometo ayudar a mamá en esto para ayudarte a darte ejemplo porque quiero que des mucho fruto aunque llegue muy cansado de trabajar muy bien y mamás hagan el compromiso de dejarse ayudar porque hay unas que no dejan que ayuden en nada es que no quiero que toquen mi cocina me dejan todo desarreglado pues ni modo educar implica que te desarreglen un poquito nos ponemos todos en pie hermanos creen en Dios que nos ponemos